En Zacatera, ¿dónde, Nelson? Buenas tardes. Gracias, compañero de control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital. Otro incendio en Zacatera, aquí en el sector de Cheminique. Está llegando el cuerpo de bomberos y aquí en la humarea es perra. Esta zona, por lo general, upa, esta zona por lo general siempre se incendia, siempre le meten en juego a esta Zacatera. Viene, siempre le meten en juego a esta Zacatera, como pueden apreciar ustedes. Los bomberos vienen acá en este momento y este sector acá por donde está el Tribunal Superior de Cuentas está Cheminique, la Corte Suprema de Justicia y ya se ha quemado una buena cantidad de Zacate. Y hay que actuar rápido porque esto puede causar o expanderse para el otro sector donde hay una vivienda. Pero que en este momento ya los bomberos están llegando al lugar y van a controlar esta Zacatera que en este momento está tomando juego. Ya hay dos equipos trabajando aquí en esta zona. Por lo general, siempre... Por lo general, aquí siempre se quema, siempre hay incendio acá. Todo esto está lleno de monte de Zacate. Y en este momento actúan los bomberos. Mucha atención porque los bomberos han llegado ya de inmediato aquí a este lugar y van a comenzar a extinguir este juego en esta Zacatera. Aquí en esta zona del Tribunal Superior de Cuentas, también está, bueno, la parte de atrás del Banco Central de Honduras y también Cheminique que se ubica aquí en este sector. Actúan los bomberos de inmediato para sofocar este incendio en esta Zacatera que tiene alarmados a varios vecinos aquí en este sector y que han estado llamando a los números de emergencia de HCH Televisión Digital. Nuestro contacto a esta hora de la tarde, cuando los incendios en Zacatera, hoy 24 de diciembre, póngale mucha atención a esas instalaciones eléctricas. Este pendiente de los árboles de Navidad, de las luces de Navidad. Eso le puede causar algún accidente y no queremos que vaya a haber más accidentes, más incendios estructurales porque hay mucha carga, mucha recarga de energía eléctrica y esto produce incendios en las casas y también cuando alguien tira algún mortero, algún chifrador, viene a caer así como acá, como se ha producido este incendio en esta Zacatera. Nuestro contacto a esta hora de la tarde, junto a Gerson Ávila, José Oseguera.